Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra... Ingresando a todos los ambientes Está Marcelo Está señores Lo que hemos querido aquí es que un jugador cuando es preprofesional Se dé cuenta que está casi a un paso de ir a la profesional Entonces era ir a ese lado, al lado derecho donde están los jugadores profesionales Y sea un incentivo para ellos Vamos pasando por favor Acá tienen vestuarios para los jugadores El área de fisioterapia También el área del cuerpo técnico Y todo tienen a este lado que vamos a pasar un momento para ir Y también queremos acá mostrarles Que lo vamos a ver un poquito más adelante Es una escalera donde nos muestra todo lo que es la historia del Club Bolívar Todos sus campeonatos Las personas que han sido importantes para ellos Los presidentes También hay mucha historia de lo que es el Club En lo que es la selección boliviana Y eso también lo vamos a ir viendo Así que vamos pasando por favor Para que den un vistazo de todo Bueno, acá comentarles un poco Que lo que queremos es como siempre incentivar al jugador Y por eso lo que hemos colocado aquí Es un branding de lo que es la hinchada del Bolívar Donde dice esto el Bolívar Para que el jugador se siente identificado Y que sepa que está representando a un gran club Como es el Club Bolívar Esto tiene la intención en todo lo que van a ver ustedes en el branding Son los jugadores como Villamil y Justiniano Por ejemplo, que han partido de una pre-profesional Y hoy están en el club Y son jugadores que ganan campeonatos Eso también así es lo que se ha querido hacer Y mostrar a todos los jugadores de la pre-profesional Vamos pasando por allá por favor Muchas veces los jugadores están lesionados o algo así Y lo que queríamos era que el jugador se siga sintiendo parte de lo que es el equipo Entonces aquí el jugador cuando se está lesionado se trata acá Pero todavía sigue viendo el entrenamiento Y muchas veces es parte del mismo Pero en un trabajo diferenciado Pero la idea es que los jugadores estén siempre en contacto con lo que es la cancha Entonces vamos un poquito viendo también lo que es la cancha De todo lo que se ve Estamos con el rico Esta semana Y es una mejora Se han construido varias infraestructuras en el mundo grande Y estos dos proyectos más lindos que hemos hecho Porque lo han hecho muy bien Gracias, gracias Marcelo Bueno, obviamente queríamos presentarles aquí también Este es nuestro producto estrella si se puede decir así Esta es la cancha tablet Es una cancha que tiene, es cuadrada en realidad Y tiene la función de que podemos entrenar de diferentes formas Para que el desgaste de la cancha no sea solo en un solo lugar Esto se lo utiliza mucho Porque aquí pueden entrar Lo que es tanto los jugadores entrenando Puede haber zona de arqueros Puede haber trabajo diferenciado Y todos están en el mismo lugar Y no tienen que estar por separado ni nada Entonces esto es algo igual Que nos ha ayudado muchísimo el City A entender estas cosas Cómo funcionan y por qué las hacen Y como comentarles Esta cancha es una cancha hecha de envase de arena Y es lo que hace que el sistema de riego Drene mucho más rápido Y bueno, tenga esta calidad Y obviamente el nivel que tiene es muy bueno Vamos pasando por favor Acá es un lugar igual que queríamos que esté integrado A lo que es la cancha A todo lo que es el gimnasio Para que el jugador siga siendo parte de todo lo que es el equipo Entonces todo como ven está conectado A lo que es el primer plantel La cancha Y todo es para que todo sea muy funcional para los jugadores No tengan que estar en un lugar apartados Sino que siempre juntos con todos Vamos recorriendo por favor Voy a solo indicar a mano derecha Que son las oficinas del cuerpo técnico Y la oficina también del director de Beñat Y a mano izquierda Tenemos lo que son la sala de área de recuperación Donde están las piscinas Los hidromasajes Y el sauna Esto como les decía Igual tiene una función Que todo lo que es el cuerpo técnico Está en constante En contacto con lo que son los jugadores Viéndolos Si están haciendo bien los ejercicios Todo lo que se requiere Entonces estas son las cosas Que habíamos visto Y los hemos trabajado igualmente con el City Para que ellos estén En conjunto con lo que nosotros estamos haciendo ¿Qué características tiene la piscina? Mira las piscinas son una piscina de agua caliente Y una piscina de agua fría Para que hagan trabajos de contrastes Igual los jacuzzis tienen piscinas de agua fría Y caliente Para más que todo el trabajo ¿Qué parece el centro alto? Un fuerte abrazo para todos Estamos con ganas ya de saltar a la cancha ¿Qué le parece el centro? Bueno vamos a intentarlo Vamos a ver lo que se puede ¿Qué le parece el centro alto rendimiento? Es un enorme privilegio Da un salto de calidad muy grande al fútbol boliviano Y bueno Esperemos que esto sea un impacto para el exterior también Y que sobre todo fomente el progreso de los jugadores Un saludo a toda la familia bolivarista Un fuerte abrazo Un saludo a la familia bolivarista Un saludo a la familia bolivarista Mucha linda infraestructura Creo que se lo merece bolivar Y un agradecimiento especial para la gente Para la hinchada que realmente merece esto Creo que Marcelo Claura está haciendo algo muy bueno Un lindo homenaje también para Don Guido Porque es alguien que se merece ¿Qué le parece toda esta infraestructura bolivar? Esto es espectacular Esto es primer mundo Nivel Nivel Primer nivel O sea nada que enviar a los grandes equipos del mundo Lo repito La verdad que es muy hermoso Hoy no me traigo a la cancha Pero si esto está así la cancha debe estar espectacular también Un gusto verlo Carlos Muchas gracias Comentarles el segundo piso que tenemos acá El segundo piso son las oficinas deportivas Aquí va a trabajar todo lo que es el área deportiva Por ejemplo Jorge del Solar con todo su equipo Y eso es algo muy bueno porque este equipo es el que está mirando todos los días A lo que es el primer plantel Entonces tienen una mirada muy de cerca Ya vamos a ver allá Tienen una terraza donde pueden ver todos los entrenamientos Y eso es lo que queríamos también Que sea algo muy funcional Y que trabajen en conjunto con lo que es el primer equipo Aquí también tenemos salas de reuniones Tenemos tres salas de reuniones Para que puedan tener una kitchenette Y bueno todo lo que ven Dos oficinas gerenciales Y todo el área Entonces vamos Vamos siguiendo Esta es la parte de lo que es el restaurante de los jugadores Donde vienen aquí a desayunar Y a almorzar muchas veces Entonces también lo que queríamos hacer aquí es algo que sea un conjunto de todo Y se sientan a gusto de quedarse aquí un tiempo más Por eso a partir de esto Hemos también decidido hacer una sala de recreación para los jugadores La Federación de Administraciones del Fútbol Nosotros visitamos muchas organizaciones Muchas autoridades Veo que hay un marcado compromiso de las autoridades Sin embargo necesitamos trabajar en conjunto con el Estado boliviano Con el gobierno A nivel legislativo también Para que se aprueben las leyes que hemos propuesto De incentivo al deporte Y otras de beneficio tributario A todas las actividades deportivas Presidente, ¿cómo ve el tema del Fair Play? Está dentro de los checklists que tenemos como dirigentes Ya anotados Es parte de nuestro objetivo Hay que trabajar en ello Hay que generar un marco jurídico importante Que pueda brindar condiciones de un Fair Play financiero Presidente, importante también todo lo que se vive Ver grandes figuras A esto se sumará también La idea de lo que se quiere con la selección Con la Casa de la Verde ¿Va a ver ya grandes infraestructuras? Por supuesto Siempre hay que imitar lo bueno Este es un orgullo para toda la familia del fútbol boliviano Estaba hablando con el arquitecto Y voy a pedir permiso A la agencia de Bolívar Para que pueda revisar los plantos De la Casa de Verde El arquitecto Y pueda realizar sus aportes Muchas gracias Es que cuenten un poco Lo que es la historia del Club Bolívar Con todos los campeonatos que tiene Todos los logros que tiene Todos los presidentes Que han sido tan importantes Para la institución Y bueno, queríamos ver eso Lograr un poquito De mostrar en una simple grada La historia del Club Bolívar Y que sea algo muy atrayente A lo que es una grada normal Con un equivalente de subir Entonces a partir de eso Hemos puesto imágenes De momentos muy importantes Para el Club Bolívar Y todos los campeonatos que tiene La sala de conferencia Como pueden observar Nuestra casa, señores Impresionante Lo que hemos podido observar La sala de prensa Bolívar 24-7